Hola que tal chicos como están sean bienvenidos a un nuevo tutorial para minecraft 1.16 Hoy vengo a mostrarles lo que viene siendo una granja super pero super sencilla para conseguir crema de magma chicos Si, crema de magma es lo que normalmente utilizamos para hacer las pociones de ignifugo o resistencia al fuego como la conozcan ustedes Y pues hoy tengo una granja que me acabo de inventar hace muy poco Con una mecánica super sencilla en la que vamos a poder estar afk y conseguir crema de magma infinita Eso si, la granja puede ser mejor aun, tal vez con unas pequeñas modificaciones, un poco mas redstone Pero realmente yo no utilice redstone, simplemente use algún mecanismo super sencillo Que pues en realidad no va a ser muy costoso y al mismo tiempo va a ser simple Y va a producir, no en cantidad masiva pero si va a producir lo necesario chicos Pero claro, hay una pequeña modificación que iremos mostrando por si necesitan usarla como granja de experiencia Y aumentar también la cantidad de producción de la crema de magma Así que no me enrollo mucho mas y empezamos super rápido con este tutorial para minecraft 1.16 En 3, 2, 1... Bien chicos, antes de empezar con este pequeño tutorial super sencillo Tengo que aclararles unas cosas que deben tener en cuenta para hacer esta granja Y tal vez no muchos conocen, así que pues vamos a empezar con esto Antes que nada aclarar que estoy en la 20W16A, la última snapshot de minecraft 1.16 Y esta granja va a seguir funcionando aunque sigan saliendo nuevas snapshots A menos que remuevan el generador de magma cube Pero dudo que lo quiten así chicos, que va a ser parte de estas estructuras Y vamos a ir con los datos curiosos que debemos tener en cuenta, ok? Tenemos las nuevas estructuras que son las bastiones Donde vamos a encontrar a piglins, a los hoglins Y además cofres con loot muy interesantes como pueden ver por acá Pero no todas las estructuras de bastiones son donde vamos a encontrar los spawners de cubo de magma Así que chicos, por ejemplo en este de acá que estoy No van a ver los generadores de cubo de magma Por lo tanto tengo que seguir buscando otro Donde si lo encontraremos, donde tiene una pequeña peculiaridad Que les voy a mostrar Pero de momento en esta no vamos a encontrar nada Así que voy a enseñarles cuál es la correcta y dónde vamos a encontrar ese spawner Así que ahí vuelvo Bien chicos, estamos por acá en la estructura correcta de bastión Donde genera el spawner de magma cube Normalmente vas a encontrar como una pequeña estructura así cuadrada Donde dentro y también en algunos casos Encontramos estos pequeños lagos de lava Y si entramos por acá chicos verán Que encontraremos tipo así como unos pasadillos O diferentes pisos dentro de esta Claro que todo está acá destruido porque así se generan las bastiones Pero lo que nos interesa está súper súper abajo Como podrán ver acá tenemos como un pequeño laguito de lava Y si notaron acá tenemos el spawner De cubos de magma chicos Lo que estábamos buscando ¿verdad? Pues sí Y otro dato curioso también por si no lo saben identificar dónde están estos Pues vamos a encontrar acá una estructura donde hay un cofre Hay un cofre doble Y hay oro rodeado por ahí Así que pues deben tener en cuenta esto No siempre van a ver estos portales acá Creo que se generó de forma aleatoria Pero no se generan normalmente estos dentro de los bastiones Son estructuras aparte Son ruina de portales Y lo pueden encontrar por cualquier parte en el nerd o en el mundo normal Pero yo vengo a mostrarles sobre la granja de crema de magma Usando el spawner de cubos de magma Así que pues no me enrollo ya mucho más Y vamos con este tutorial Habiendo aclarado esto en 3, 2, 1, para allá Y bien chicos ¿En qué consiste la granja que les voy a mostrar ahora? Ahora pues vamos a hacer algo similar a lo que se hacía con las granjas O se sigue haciendo con las granjas de zombies esqueletos Y en algunos casos con las arañas Pues sucede que vamos a hacer acá un pequeño hueco Vamos a cerrar en unas paredes Y vamos a utilizar la mecánica de los golems Que normalmente se usa con los slime para atraerlos Y estos van a caer acá Y va a haber rosas de Wither Que va a hacer que las mate Y al final abajo hay unas tolvas En las cuales van a ir dentro de un cofre Y al final obtendremos la crema de magma Así que pues vamos a explicarles como hacer esto Y a darle en 3, 2, 1 Ya no pierdo más tiempo chicos Ya empezamos con el tutorial Primero que nada decirles que Para hacer esta zona super sencilla de trabajar Necesitamos colocar de una manera más rápida Arena o grava Desean cualquiera de las dos ¿Por qué? Porque esta zona necesitamos que no haya lava abajo Así que pueden ir colocando grava O si bien arena depende de ustedes claramente Cual bloque quisieran utilizar Para ir rellenando toda esta zona Yo en este caso podría usar simplemente arena Pero si ustedes tienen grava ya que están por acá en el nether Y les es más fácil conseguir Pues háganlo con grava Eso ya dependerá de todos ustedes Y eso es lo que haremos primero que nada Rellenar Una vez reinado esto chicos Pues voy a pasar a mostrarles Lo que son los materiales Como materiales tenemos acá Si bien podemos usar arena de almas O tierra de almas Una de las dos No necesariamente las dos Y necesitamos solamente 15 bloques En este caso yo utilizaré lo que son La tierra de almas Y pues no usaré la arena de almas Pero podemos usar cualquiera Necesitamos bloques de cualquier tipo En este caso pues Puse como una referencia a ladrillos de cuarzo Pero podemos usar cualquier tipo de bloque Eso sí que no sea Digamos madera del mundo normal Porque se puede incendiar Así que después cualquier bloque Necesitamos acá 4 de hierro Y una calabaza tallada Para poder generar un golem También necesitamos 15 rosas de wither 3 vallas Que sean vallas de estas Que se pueden craftear Con la madera del nether Porque esas no se pueden incendiar Ni nada por el estilo Nada más por precaución También necesitamos 15 tolvas Y dos cofres Pueden usar uno o dos Pero en realidad yo uso dos Y ahora sí chicos Pues vamos con todo esto Voy a rellenar y vuelvo Muy bien Una vez rellenada la zona chicos Debemos hacer esto Debemos contar a partir del spawner Que por cierto ¿Por qué no están spawneando más Maccube? Porque lo puse en pacífico Para poder hacer el tutorial súper rápido Así que contamos 4 bloques Hacia abajo 1, 2, 3, 4 Perfecto Contamos para arriba 3 bloques 1 Voy a romper esto de acá Para poder contar bien A ver lo rompemos por acá un poco chicos Disculpen si escuchan Ruido de fondo de mi mouse El teclado Pero no sé cómo rolarlo Bueno acá tenemos 3 bloques hacia arriba Por acá 4 bloques 1, 2, 3, 4 Para acá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y lo que haríamos ahora es colocar las paredes Y rellenar todo esto Acá lo pueden cambiar el piso por otro tipo Ya sea por el material que van a utilizar Y en este caso yo utilizaré el área de cuarto Así que pues voy a rellenar todo esto Y vuelvo Bien chicos Continuando con todo esto Pues van a notar acá Que tenemos ya hecha el cuadrado De 3 de alto acá arriba del spawner 4 a los costados Y 4 hacia abajo Entonces pues ya una vez teniendo esto Pues lo que voy a pasar es a romper esto Y como estoy en pacífico Por eso mismo no se spawnean Para hacer rápido el tutorial Ya lo expliqué Voy a hacer por acá Dependiendo de la dirección Donde ustedes quieran En este caso yo lo haré por acá Y no, no Por acá he hecho un lado Ok, acá Perfecto Por acá voy a colocar Pues un hueco de 5 de ancho Y de 3 de altura ¿Por qué de 3 de altura? Para que puedan pasar Los cubos de magma gigantes He hecho por acá un lado Donde le he dejado todo vacío Para ser súper rápido Normalmente se lo van a encontrar Con lava y toda esa cosa Pero yo le he dejado acá vacío Para avanzar súper rápido El tutorial y hacerlo corto Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es súper sencillo Vamos a tener que jalar por acá 1, 2, 3 Y después por acá Vamos a hacer una zona Donde van a estar Bueno, va a estar un wallen en realidad Un wallen Acá vamos a poner un wallen Y esta parte va a quedar Prácticamente por acá Empezamos a por aquí Me equivoqué creo Sí Ah, no Estaba bien Ahí, perfecto Ahí estamos Vamos a tener acá Una zona donde va a estar El wallen Con 3 de valla por aquí Por acá vamos a poner Más ladrillos Pueden colocarlo tal que así Tal que así Ponemos así 2 De altura Para que no pueda escapar Le ponen un pequeño techo Si desean Vamos a ponerle a ver Tal que así Yo no sé si realmente Termine afectando Todo esto De la iluminación A los spawners De los magmas Pero De todas formas Pueden encerrar todo esto Acá Tipo así Para que no haya Nada de iluminación Y spawner Súper fácil Entonces le hacemos Esto por acá Así Lo encerramos Tal que así Y ya estaría Perfecto Ahora tapamos acá Tapamos Tapamos Y en una vez tapado ahí Vamos a colocar acá Nuestro wallen Así Súper sencillo Y súper fácil Ahí está el wallen Creo que se golpea acá Porque le hemos puesto 2 Está bien Sí, sí, sí Acá no se equivocamos chicos Tal vez El wallen creo que necesitaba Un poco más de espacio Al parecer Y pues le vamos a poner 2 2 para acá Ahí está Ahora sí Pueden colocar Su pared Y ya está Ya no se hará daño Creo que me lo terminé Matando a ese pobre wallen Voy a darle unos lingotes de yarrow Y ya está Solucionadísimo Igual los magmas Me lo terminan haciendo daño Así que No hay problema El golem no lo vamos a volver a hacer Así que tengan en cuenta esto Y ya está Prácticamente se lo puedo romper Si quiero Y ya está Ahí lo tendremos Encerrado prácticamente al golem Lo que haremos ahora Voy a entrar por acá un huequito Perfecto Teniendo el golem ahí Lo que sí es hacer por acá Donde van a caer Los magma cubes ¿Y cuánto necesitamos de espacio? Pues nada más necesitamos 1,6 de caída 1,6 de caída Y en el bloque 7 Vamos a poner Las rosas de Wither Ok chicos Así que pues vamos a bajar por acá A partir de acá Tenemos Voy a poner acá un bloque diferente Uno tal vez Rojo ¿Por qué no? Un hormigón rojo Vamos a contar por acá 5 bloques Uno, dos, tres Seguimos bajando Por acá rompemos Uno Dos más Seguimos rompiendo Por acá sencillamente Y tendremos ya Cinco Falta bajar A un poco más Vamos a romperle por acá Yo que sé Dos bloques más Hace abajo Para tener espacio Una vez Y tener los cofes Las tolvas Todo eso Bien Una vez roto hasta acá Y pondríamos los 6 Pero necesitamos 7 ¿Por qué? Porque acá va a ir La arena de alma En realidad son 15 De arena de alma Una vez colocado Esta arena de alma Vamos a poner por acá Las rosas de Wither Están las rosas de Wither Tal vez lo más complicado De toda esta granja Si es automática Es conseguir las rosas de Wither Pero por lo demás No Bien Por acá vamos a hacer Un pequeño espacio Vamos a romper por aquí Y abajo vamos a colocar Lo que viene siendo Las tolvas Yo voy a romper por acá Un rato Y abajo nada más Colocaríamos Las tolvas Chicos Bien Voy a bajar por acá Súper sencillo Nada más Ahí estamos Listo Por acá voy a empezar A colocar las tolvas Dirigiéndola todos a esto Un rompo ahí Ponemos así Todas que conecten A una sola misma tolva Y ya está Ahí Perfecto Listo Listo Ya Ahora Lo siguiente Por acá vamos a colocar Nuestro cofre Que por cierto Me olvidé buscarlo Cofre Y ya está Previamente Vamos a colocar un cofre A ver Si me voy a saltar esto Ok Ahí está Y está nuestro cofre Doble Chicos Listo Acá pueden ponerle Si desean Si desean Hacerle acá Una decoración Yo que sé Para que vean Como van muriendo Los Los más maquiles Le pueden poner un cristal En este caso Le voy a poner un cristal blanco Pero pueden ponerle El que ustedes deseen Ya depende de la decoración Del jugador Pero en este caso Como estoy diciéndole acá Súper simple Nada más Le voy a colocar Un cristal blanco Y ya está Para poder verlos Y nada más Ahora sí Pues voy a Voy a pasar a decorarlo Un poquito más yo Y vuelvo Ya para que ven Cómo funciona Toda esta granja Que prácticamente Ya estaría terminado Y ahorita también Le voy a enseñar Una pequeña modificación Por si desean Usarla como granja De experiencia Y para aumentar La producción Así que ahorita vuelvo Ahora sí chicos Vamos a ver Qué tal funciona Esta granja Acá como pueden ver Ya está el golem Recuerden acá A partir del bloque 4 Acá hay 4 bloques Así que tengan en cuenta 1, 2, 3, 4 Y a partir de este Para acá O sea 3 bloques Y ahí empezarían A hacer todo esto El hueco hacia abajo De 7 de profundidad Porque en el bloque 7 Es donde va La arena de alma Y todo esto Lo voy a volver a contar Para ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6 En bloque 7 Va la arena de alma O tierra de alma Lo que quieran poner Y en el bloque 6 Por así decirlo Va lo que es la rosa de agudar Bien ahí está chicos Así que pues Voy a colocar esto En difícil Y veamos Cómo empieza a producir Y cómo estos Mismos Cubos de magma Van hacia el golem Y van a terminar cayendo Miren Son los que caen Hacia el golem Y bueno Empiezan a morir Por lo que son Las rotas de Wither Ahí está claro Que los grandes Son los que te dan Al final Y los medianos La crema de magma Pero igual Ahí está funcionando Totalmente bien Voy a hacer por acá Un pequeño hueco Para meterme Y mostrarles Cómo se va acumulando Por acá Ok Como pueden ver Todo va conectado A las tolvas Y al final Lo ha reposo por acá Solamente ahí está Perfecto Ahí está Se demoró Bueno ok Acá creo que debería haberlo tapado Tal vez Ojalá Debo taparlo por acá Si desean Pero si no Normal No hay problema Lo que estoy notando Ahora mismo chicos Es que al parecer Este bloque No funciona No No funciona Con las tolvas Si Al parecer no Vamos a necesitar Usar solamente La arena de alma ¿Por qué? Porque es el único bloque Que por así decirlo Puede recoger las tolvas Sin necesidad De poner algún Mecanismo Así que En vez de arena Vamos a tener que reemplazarlo Por arena de alma Si chicos Pequeño Pequeño detalle Que me estoy dando cuenta Ahora mismo Que lo estoy probando Porque como les digo Esta granja es súper nueva Y la acabo de inventar Hace unas horas Entonces Pues dije Vamos a traerle al canal Y ya está Ahora sí creo que Ya no habría problema Por si alguno Después comentaba Ey no se recolecta Pues claro Era porque no era La arena de alma Se lo rompó por acá Ahí está Ahora se supone Que debería recolectarlo Como pueden ver Ahora Acá hay uno de acá Y como muere este Deberá saltar alguno Deberá saltar por acá Alguno O alguno de esos Ok Revisamos el cofre Ahora Esperemos un momento A ver Creo que no soltaron Al final O debería haber Conocido algo mal En la tolva Pero no Al parecer no soltaron Tanto No No soltaron No han debido No han debido De soltar Pero como les digo Ahora sí Debería estar funcionando Totalmente bien Esta es la manera Super sencilla De hacerla Una AFK Pero claro Hay otra manera Que puede ser aún Mucho más eficiente Que las que estoy mostrando ahora ¿Y cuál es esta? Se preguntarán Pues ahorita mismo Se las explico Realmente esperemos A ver que genera algo Que no sé Me parece muy extraño Que no haya Soltado nada Veamos Ok Este murió Y ahí está Ya suelto Ok Si parece que No hay tantas probabilidades En que suelten Pero si Terminan soltando Ok chicos Ahora sí voy a mostrarles La nueva técnica Que tengo Para conseguir Mucho más fácil Esto Claro Tenemos que romper Todo esto De acá Es la manera Para conseguir experiencia Al mismo tiempo Vamos a poner por acá Losas Losas De cuarzo Ok Ok Losas de ladrillo No hay 12 ladrillo No hay 12 ladrillo No hay 12 ladrillo Entonces Hacemos esto acá Rompemos El cristal Para dejarlo Un poquito más Decorado Entre comillas Y veamos Cuál es la manera En la que yo usaría Como experiencia Bien Acá tapamos Tal cual Simplemente Las tolvas Las dejamos ahí No hay problema Lo que vamos a hacer Es colocar Un poco De lo que son Alfombras Yo voy a usar Alfombras rojas Puedo usar La que tú quieras Acá usamos Alfombras rojas Pero primero que nada Voy a ponerle Un pacífico Esto nuevamente Ay no Pacífico chicos Ay que pacífico Tercera Ya está Listo Se fueron Colocamos encima De las tolvas Unas alfombras Y después Vamos a colocar Tapamos por acá Para que no puedan Meterse Y encima Acá vamos a poner Unas losas Para que Unas losas Para que No puedan Pasar los pequeñinos Y así No nos estén Molestando Y podemos matarlos Súper rápido Bien Una vez que La han dejado así Pueden empezar Por acá Matarlos Lo voy a activar Acá en difícil Para que vean Y veamos Como caen Estos Van a caer Y van a ver Que voy a poder Matarlos Pero eso sí Deben tener Una super espada Voy a ponerle Acá en modo Survival Una super espada Puede ser de diamante De hierro De nederite Pero que tenga Filo 5 También Filo arrasador 3 Botín 3 Reparación En comprobibilidad Para que así Pues se vaya reparando Con la experiencia Que conseguimos Como ver Ahí lo voy matando Actualmente Teníamos 8 Nada más De crema de magma Así que Voy a matar Por acá Yo que sé Un minuto Dos minutos Mientras van cayendo También depende De cuáles De magma caen Si son los grandes Los medianos O los pequeños Si son los pequeños No nos va a dar nada Solamente los medianos Si los grandes Son los que sueltan La crema de magma Y si alguno se pregunta ¿Pero qué queremos Tanta crema de magma? Pues supongo Que con la dificultad Que aumentó el neder Necesitaríamos estar Siempre con una Poción dignífuga A la mano Así que Es algo que necesitamos Hoy en día Acá en Minecraft Muy bien Hay escocho Que va cayendo uno Va cayendo uno Por acá O no Ahí está Cayó uno Super gigante Bien Ahí cayó uno Super gigante Bah Recuerden que teníamos Solamente 8 ¿Verdad? Ahora tenemos 11 Y así pueden seguir Cayendo bastantes Y es cuestión De quedarnos Un ratito Y también lo pueden Dejar acumularse Por ejemplo Lo voy a dejar Acumularse Yo que sé Unos 5 O 10 minutos Y veamos cuántos Llevo a acumular ahí Así que ahorita vuelvo Bien chicos Acaba de pasar 5 minutos Un poquito más Y miren todos estos magmas Que se han quedado Por ahí Se están asfixiando Así que Creo que no Deberíamos quedarnos Mucho tiempo Voy a ir por acá Para ir a matarlos Voy a hacer un pequeño hueco Por acá Si me lo permite Hacemos por acá Un pequeño hueco Ok Seguimos acá Y podremos matarlos Tranquilamente Y bueno Nos vamos a poner en survival Para que puedan ver Cómo me llena de experiencia Esto Miren 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 Nada más La experiencia Que conseguimos En un momento Ok Esto creo que es mucho mejor Que una de zombies Una de esqueletos O una de blaze Puede ser Puede ser No todavía no lo sé Totalmente Que me acaban de pegar A ver no debo estar tan cerca Pero si miren Está súper 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 bien Miren cuántos Y van cayendo todavía aún más Vamos matando Vamos matando Y Pues veamos Cuánto hemos conseguido Miren Hace un rato Creo que había 13, 14 Y con lo que he matado En 5 minutos Conseguí un stack O sea que Buah Pedazo Pedazo de granja Amigos Súper sencilla No tiene mucho redstone Por no decir nada Yo diría que Lo más difícil De conseguir en todo esto Podría ser tal vez Despejar la zona Con la arena Y la grava Y las tolvas Después no creo que sea Nada caro lo demás Así que chicos Yo me despido por acá Con esta pedazo de granja Súper sencilla Que me acabo de inventar Espero que la apoyen Un montón con un like Y si se me ocurre Alguna granja nueva Para Minecraft 1.16 No duden en que Lo voy a traer Así que Si son nuevos Suscríbanse Porque siempre traigo Cosas curiosas De Minecraft En general Así que Chau chau chicos Chau 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 ch